¡Solte! 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 ¡José Martínez! ¡José Martínez! ¡Presidente! 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 ¡Pero hoy decimos, será nuestra Presidenta de México! ¡Sí o no! ¡Vamos a ser de nada! Vamos a regresar el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas. Yo quiero ser presidenta para que los pueblos indígenas salgan adelante. Voy a ser presidenta para unir, jamás para dividir. Un pueblo dividido no sale adelante. ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Viva Sinatanta! ¡Viva México!